Me gusta, me gusta su golpe y sabor Tren, tren, tren gaitero Este ritmo que te encanta pensando en ti me inspire Porque cuando yo mire esos hogazos muchacha Broto el verso en mi garganta con notas de sabor a miel Canta conmigo muchacha La gallita que es tuya y mía La que activa la alegría y te hace la vida más grata Con su río y su taca-taca me gusta este golpe que es puro sabor Porque con sus notas te atrapa me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta Me gusta, me gusta su golpe y sabor Ñoño Acosta, Rubén Ríos, arrasando Cantando por tierra santa fue cuando me enamoré Porque allí yo te encontré al son de una buena gaita El empedrado con su estampa de nuestro idilio Canta conmigo muchacha La gallita que es tuya y mía La que activa la alegría y te hace la vida más grata Con su río y su taca-taca me gusta este golpe que es puro sabor Porque con sus notas te atrapa me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta Me gusta, me gusta su golpe y sabor Mi princesa Ana María, la tuya y mía Con mi suinta parrandero alianza de nuestro amor Te canto mi hermosa flor y cautivo al mundo entero Porque este sentir gaitero es vaya alegría y fervor Canta conmigo muchacha La gallita que es tuya y mía La que activa la alegría y te hace la vida más grata Con su río y su taca-taca me gusta este golpe que es puro sabor Porque con sus notas te atrapa me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta Me gusta, me gusta su golpe y sabor Otra más de la fórmula ¡Alegría, alegría, mi gente! En mi pecho tú desatas la más sublime pasión Que hoy la hace con devoción Por ti, por nuestra chinata Que entre canto y serenata Les doy mi vida y mi amor Canta conmigo muchacha La gallita que es tuya y mía La que activa la alegría y te hace la vida más grata Con su río y su taca-taca me gusta este golpe que es puro sabor Porque con sus notas te atrapa me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta y le gusta Le gusta, le gusta su golpe y sabor Le gusta, 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 le gusta Gracias por ver el video.